Cambiar algo Cambiar algo A ver si así cambia algo Estamos de noche cantando A ver si así cambia algo De día hostias a palos Me equilibrará balanza Jora quienes somos malos, eh Quieren que nos sintamos pena De la desgracia ajena No empatizar es la condena Y si quizás por subir parte del problema Tiempos de temas y siempre el mismo lema Respeto y tolerancia que el emblema Menos bromas que alimentan al sistema Y más cambiar esta realidad que nos quema Y romper los moldes de este esquema Quema ropa contra los que van a por los menas Racismo, clasismo, os corren por las venas Criticas por redes mientras con tus padres cenas Sois mecenas Pronto sentiréis las cadenas Almas vacías, amebas básicas que son como hienas Te destripan, se aprovechan, disfrutan, verte sangrar más Automatas afinas, pero latinas y que dejemos las ganas Sin ganar, pero con cuatro pelos que son como antenas Las cargas pesan, allí donde vayas Nunca abandonas la traición, no perdonas Me hago otro y con el humo dibujo tus sonrisas Estamos de noche cantando Pa' ver si así cambia algo De día a hostias a paros Pa' equilibrar la balanza Jora que no somos malos, eh Quieren que nos sintamos pena De la desgracia ajena No empatizar es la condena Y si piensas por subir parte del problema Son son da bella escola Y las to'o en clase man Dime que sabías de aquelas que no saiban todos ya Ya temo esa actitud y muy todo que rajar Indaqueta pesa merda, siempre acaba por llegar Folclórica y rebelde, Anakiro y Pepa Flores Si no un cheto que hay alma, pues que cheto que os cojones En serio, como un infarto Esta rabia me carcome Siento que me trabo Esto por no sacarlo Así que un nuevo fago Sentimentos conectados Portera borrija ochea Au final rompeu o saco Ningen para sementalo Pero todos pra paparos E che mola dame algo Ay As gracias polo menos Pero trae pa' acá ese escarto Sus cuadros que che pinto Teñen mensajes ocultas E ningéu que me coñezo Son quen de descifrar Olhos que ocultan disparos Aguchando coiteladas Tras uns versos empolvados Cande a niña chupa aceites Aca a Ana Diego González Teo a gritos por la rúa Que me escoiten con rapaces Nos hago pedagogía No meu campo tino en paz Pensamentos atrasados En enos de 30 anos Selección natural meo Renovate uno en claves Bellos rancios atascados Quieto ahí torito bravo No fales tan alto Que vas a llevar duro Lo sabes Estamos de noche cantando Pa' ver si así cambia algo De día hostias a palos Pa' equilibrar la balanza Jora que no somos malos Quieren que nos sintamos pena De la desgracia ajena No empatizar es la condena Y si piensas por subir Parte del problema Yeah, yeah, yeah No hay problema Yeah, yeah, yeah Y si ocho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.